Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta... Aquí nadie tira la toalla, ¿verdad Carlos Valverde, bravo? No, no hay necesidad. Carlos, buen día, buen día Carlitos, ¿cómo está el clima en Buenos Aires? Bien, bien, no hace frío, está fresco digamos, pero no... ¿Sol? No, no hay sol ahorita. Se ha escondido el sol. Carlos Valverde, bravo, primero, saludos cordial, sabes que lo primero que siempre te pregunto, aunque ayer he hablado un poquito con vos, pero lo hago porque donde voy la gente me pregunta, todo el mundo quiere tener noticias tuyas, a ver, ¿cómo estás? Estoy bien, Magui, estoy bien, estoy con Carol aquí, y bien, bien de ánimo y bien de salud, que es lo importante, acabo de terminar el tratamiento de mi piel, que de vez en cuando hay que seguirlo, pero estoy bien, estoy escribiendo, estoy escribiendo un libro que seguramente también va a estorbar, es un libro sobre el mito de Evo Morales, del mito político de Evo Morales, y yo creo que no da pa' mito. ¿Sobre qué base estás escribiendo este libro, Carlos? Creo que se ha cortado, vamos a volver a discar, por favor, no se vayan, ¿qué pasó? Está reconectando. Está reconectando, como estamos hablando por WhatsApp, porque no hay otra forma ahorita, ¿no? ¿Entró Carlos? Sí, se cortó. Perfecto. ¿Sobre qué base el libro, Carlos? Te decía, tiene que ver con la deconstrucción del mito Evo Morales que están intentando construir. Este, yo creo que Evo Morales no da para mito, este, se lo ha presentado como un hombre amante de la naturaleza, de los pueblos indígenas, entonces, a cada mito de ese, el hombre es un demócrata, y yo estoy demostrando que no es un demócrata, el hombre respeta los derechos humanos, no, mira, estas son tantas violaciones a los derechos humanos, el hombre hace esto, no hace, entonces, estoy trabajando sobre eso y estoy conforme, muy contento con lo que voy escribiendo, con todo lo que he investigado, y ahora ya es cuestión de sentarse, aunque no la creas, he revisado unos, sin exagerar, unos 5.000 artículos. Mamita de Cotocas. Pero es así, pues, ¿no? Si, si querés, si querés escribir, tenés que, que leer todo lo que hay, y, y te cuento que me he encontrado cosas que son increíbles, esta, esta idea, yo soy marxista, leninista, comunista, socialista, de don Evo Morales, y de, y de, y de meter el indianismo en el, en el marxismo y cosas como esas, este, son, son de verdad para reír, pero además, este, lo hizo, esa declaración la hace el año 2009 y la hace para quejarse porque a Cuba lo retiraron de la Organización de Estados Americanos el año 1964, ¿ah? O sea, hasta antes de esa reunión, donde también pidió que se lo vote a él, es decir, las anécdotas del presidente Morales son espectaculares, son espectaculares, tiene más anécdotas que, eh, eh, certidumbres el presidente, y sobre eso también, eh, vamos a hablar. O sea, que las evadas de Alfredo Rodríguez van a quedar chiquitingas. ¿Sabes qué? Eh, con la última de don Evo Morales, este, eh, la última evada de, de don Evo Morales, creo, creo que ya, eh, creo que hasta Alfredo ha perdido el interés en don Evo Morales. Con eso te digo todo. Ahora, eh, Carlos, este, la verdad que material para escribir vas a tener un montón, sé que estás acompañando los hechos que, eh, se dan cada día, eh, y la preocupación continúa con, eh, el tema que salió el 3 de febrero sobre un supuesto tráfico en, este, en una relación Evo Morales-Gabriela Zapata. Vos has acompañado y has visto el giro que ha dado el caso a raíz de las últimas declaraciones que está haciendo Gabriela Zapata. Ahora resulta que todo ha sido una artimaña montada por el abogado Eduardo León, que ya no le hemos vuelto a escuchar la voz, ¿no? al abogado, no sabemos en qué caso, cómo está su caso, pero resulta que él es el que la indujo a ella a hablar barbaridades y a decir que iba a destapar las ollas. Ajá. Así decían, ¿no ves? Sí, señora. Este, y esto está complicando aún más la situación ya difícil, no solamente en tu caso, Carlos, sino también en el de Amalia Pando, acabo de entrevistar a Raúl Peña Aranda. Hay tres acciones a nivel internacional que se están haciendo de manera distinta, una de parte de Amalia, la tuya, la otra es la de ANF, Página 7 y Andrés Gómez, la otra es la de la ANP, o sea, el panorama está complicado. ¿Esto complica aún más la posibilidad de que vos volvás a Santa Cruz, Carlos? No, Magui, yo siento que conmigo ya se convencieron de que yo ni me inventé nada y que todo, absolutamente todo lo que he presentado está respaldado. Acuérdate que cuando yo dije al presidente, yo marqué tres hechos, Magui, solo tres hechos que te los voy a decir, este, yo dije, Evo Morales y Gabriela Zapata fueron pareja, la pareja tuvo un hijo y la señora Zapata se benefició de los, de las influencias de don Evo Morales, eso tendría que investigar si no se está investigando. Nadie lo está investigando. Lo que a mí no me cuadra en todo esto, Magui, y lo he escrito recién en un artículo, hoy día precisamente en el Facebook y lo he pasado también por otros medios. Lo que a mí no me cuadra, Magui, es esto de Gabriela Zapata ante la Comisión de Fiscales cuando le preguntaron, ojo, tres fiscales, Mariana Montegro, Cristian Lanza y Susana Boyán. Creo que hay uno más, no lo recuerdo bien. En la Comisión de Fiscales, la señora dijo, sí, este, en realidad hemos firmado con el presidente un papel, este, para mantener en perfil bajo la muerte del niño y decidimos no registrarle a la muerte. Y uno se pregunta, ¿de cuándo este es un asunto de un contrato privado y de un acuerdo privado entre personas, la muerte de una persona en Bolivia? ¿De cuándo tiene esa prerrogativa el presidente de la República? Decir, ¿sabes qué? No lo registré y ahí lo dejamos. Y resulta que los fiscales, y esto es lo grave, porque... Porque ella puede decir cualquier cosa, el asunto es que debiera de responder el cuerpo de fiscales. Ahí va, ahí va. Fíjate vos que ella ha ido adaptando, adecuando sus declaraciones exactamente a lo que dijo Evo Morales el 5 de febrero. Sí, tuvimos un hijo, pero murió. Y a partir de ahí tuvimos problemas, ¿ok? Este, y los fiscales no le preguntaron, y dígame señora, ¿dónde lo enterró al niño? ¿Y de qué murió el niño? Y vamos a hacer una necropsia para saber si el niño es quien dice ser, de qué murió, y aprovechemos y le hacemos un ADN para saber si es el hijo del presidente. No hicieron nada. Y ayer, el presidente Morales, en una conferencia de prensa, claro, como ahora no puede ir a jugar fútbol, ya se dedicó a atender por capítulos a los medios de comunicación. Fíjate vos que les dijo, y si quieren mañana les cuento, está en Página 7 de hoy, si quieren mañana les cuento cómo fue el asunto de CNN, por favor. Y nadie le pregunta, Magui, yo no sé si a veces el silencio se vuelve tan, pero tan complicado que termina tapando más que la tierra. En el caso del hijo de Evo Morales, pareciera que el silencio de los medios y el silencio de los que debiéramos hablar está tapando más que la tierra que le echaron encima del cajón de ese niño si es que murió. Nadie le ha preguntado sobre eso. Yo creo que el mayor logro que ha tenido el gobierno en estos últimos meses, a raíz del caso, con la remetida contra los periodistas, los medios de comunicación que están haciendo sentimiento al mismo, ha sido precisamente ese, que ya nadie pregunta. Claro, pero no hay verdad que no se sepa, Magui. No hay verdad que no se sepa. ¿Te acuerdas cuando yo denuncié el caso Rosa? Y donde yo dije que el fiscal estaba trabajando con esto y que los García Linera tenían responsabilidad. Dijeron que yo estaba loco, ¿no? Hoy día alguien duda de lo que yo dije. Pero pasan siete años. Mira, mira lo grave que es esto. Porque pasan siete, ocho años que la gente está presa, está perseguida, están exiliados, están en problemas. Y entonces la reparación, la reparación a ese daño, ya no la lográs, no la conseguís. No, imposible. Claro. Entonces, ¿de qué sirve tener razón en el tiempo? Cuando lo correcto, lo correcto es que se investigue para saber lo que pasó en el momento en que están ocurriendo las cosas. El presidente Morales tiene, es solamente hacerle una pregunta. Presidente, ¿usted acordó con Gabriela Zapata que no se registre la muerte de su hijo? ¿Y cuál es la prerrogativa que usted tiene para eso? Esa pregunta no se ha hecho. Al menos que yo sepa públicamente, no se ha hecho. No se ha formulado. Yo lo voy haciendo por quinta vez. El presidente Morales dice, el presidente Morales dice que Algunos huyeron y me llama la atención la declaración del presidente porque dice, algunos huyeron porque cometieron delitos y otros huyeron porque cometieron errores. Sí, así ha dicho. No sé si el error tendría que ser el mío, pero yo sostengo que yo no cometí error. Y yo, en realidad, salí del país por una cuestión de, a voz te consta, de una cuestión de seguridad personal. Es verdad. No tengo, por si acaso salen a gritar, no tengo juicio iniciado en mi contra. Yo, me corresponde el caso de imprenta, pero todos sabíamos que en la esquina de mi oficina habían policías de civil. Todos sabíamos lo que el tiempo que me dedicó Quintana, el tiempo que me dedicó la ministra Paco. Consecuentemente, frente a ese tipo de cosas, Magui, vos estabas entre los que me dijeron, sí, está bien que te vas. Es más, hasta ahora a mí me han dicho que no deberías de volver. Al menos todavía. Eso es lo que todo el mundo me dice, decirle que no vuelva, decirle que no vuelva. Y lo dicen los compañeros periodistas, incluso. Y los abogados con los que he conversado, antes de venirme, yo tomé las decisiones. Efectivamente, yo estoy afuera, pero yo sigo preguntando, yo sigo cuestionando, yo sigo escribiendo. Yo sigo escribiendo. Y sigo cuestionando, por supuesto, desde la tranquilidad de estar acá. Yo hago radio desde acá, todos los días hago radio. Y sigo diciendo cosas, sigo cuestionando, sigo preguntando, porque creo que esto hay que ir haciendo un inventario de lo que se dijo después. Yo los entiendo. Los medios de comunicación que están en Bolivia, es muy difícil para ellos mantener y sostener una posición de principios informativos, digamos, ¿no? Es decir, vamos a decir esto porque sí lo vamos a decir, porque la presión del gobierno es muy fuerte. Es muy fuerte y uno tiene que buscar la sobrevivencia, fundamentalmente, hasta, ¿sabes qué? Hasta por los que trabajan para uno. La verdad que es difícil. Yo que he estado compartiendo con tu equipo, lo decía un poco en chiste, ¿no? Yo llegué gritando el otro día, ¿qué pasa aquí? Falta la voz de Valverde, ¿no? Jodiendo ahí en tu oficina. Porque para ellos está siendo también muy difícil, Carlos, trabajar sin tenerte presente ahí en el equipo, ¿no? No es fácil. La gente no sabe lo complicado que es, lo difícil. A veces uno cree que porque la verdad está de un lado, porque todo el mundo te ha dado palmaditas en la espalda, mucho tipo, pero no están metidos de verdad en lo complicado que significa vivir una situación como la tuya, como la de Amalia Pando, que para mí son ahorita los periodistas que están con más presión encima. Magui, lo de Amalia es un acto de heroísmo sin límite. ¿Ah? Sin límite. Este, lo mío está complicado. Vos que estás dirigiendo el programa, ¿te has fijado cuánto se ha caído la publicidad? Exactamente. Yo no creo que lleguemos, no creo que el mes que viene sigamos haciendo, ya lo conversaremos cuando públicamente, además lo conversaremos con vos, pero los que te dan una palmadita en la espalda cuando te tienen que poner publicidad, no te la ponen, o porque tienen miedo, o porque finalmente es más conveniente no ponerte publicidad, pero yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir diciendo, yo tengo previsto ya el poner un canal de televisión por internet. Eso, ¿cuándo estaría en marcha, Carlos? El primero, el próximo mes. O sea, ya la próxima semana. Primicia para Semanario 1 en Marítima 100.9. Sí, señora. Valverde con propio canal de internet. Y para tu página, y para tu página es el portal nuevo que has abierto. Ya está, va a estar ahí, la nota ya está ahorita mismo, Ana Arrasola la va a compartir, y además ya tengo tu autorización para tener tus artículos, que está, por suerte, sin límite de espacio, que es la maravilla para nosotros. Sí, sí. ¿No? Ya hay un artículo que escribiste a mediados de la semana pasada, y ahora este otro, que no lo he leído todavía, que me comentaba. Que se llama Disculpen que insista. Disculpen que insista. Abrín, Ana lo va a buscar en el Facebook, y lo compartimos inmediatamente en nuestro portal. Carlos Guerrido. Sí. Es muy lindo todo esto, ¿sabes qué? El ver que la gente sigue llegando. Estamos en este momento en 193.165 personas que están como seguidores en el Facebook, 196.000, y tenemos más de 59.996 seguidores en el Twitter. Es decir, estamos llegando a un cuarto de millón de personas, Maggie, este, de manera directa, y en, eh, estamos llegando, me, semanalmente, mirá vos, eh, semanalmente a 400.000 personas. A mí lo que más me... 1.600.000 personas al mes. Eh, yo... Eh, vale la pena el esfuerzo. Me voy a quedar con una buena sensación, no fue la sensación que tuve al terminar la entrevista con Raúl Peñaranda, pero al terminar este contacto con vos en este sábado, siempre me olvido de decir la fecha, ¿no? 25 de junio, debería tener la rutina del programa de Carlos Alberti. Hoy es sábado 25 de junio de 2006, este es el programa número tanto... Mieche, que yo no sé ni qué número de programa es este. Carlito, eh, por lo menos me, me estás dejando con una buena sensación, porque, eh, pese a todas las dificultades, eh, lo que estás diciendo, no, es que nada te milana, estás haciendo lo tuyo, lo que siempre haces, y reinventándote, que es lo que toca hacer en situaciones, eh, de crisis. Dice que, eh, las crisis son las que nos permiten crecer, ¿no? Y avanzar. Sí, sí, que veo, decía, los muertos que vos matáis, gozan de buena salud, pues ya lo vas a leer, mi artículo de mañana en el deber, que decía, yo parece que estoy conectada con Valverde mentalmente, porque mi artículo es, este, el gobierno como religión, eh, pero digo que, sí, digo que, este, para ellos la muerte, de los que ellos identifican como enemigos del proceso de cambio de religión, le he aumentado yo, no es una cruz, sino el trofeo de una nueva victoria, lo celebran con cantos, bailes y coca. Carlitos, un abrazo a la distancia, y estamos en contacto permanente. ya, mi querida, ya, chao. Chao, saludos a la gente. Chao, chao. Carlos Valverde, bravo desde Buenos Aires.